Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Vive Castilla y León en Vive. Vive Castilla y León en Vive. Con muchos asuntos, con muchas cuestiones y con muchas noticias que están ocurriendo a lo largo de esta mañana, también seguirán pasando durante la tarde de hoy y todo ello lógicamente se lo vamos a contar durante las dos próximas horas de programa. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos como siempre con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Comienza una nueva semana y lo hace con cielos despejados en la mayor parte de la comunidad. Alguna nube se ha podido dejar ver durante esta mañana, pero como digo, en líneas generales, el sol y las buenas temperaturas predominan durante este lunes 13 de mayo en el conjunto de Castilla y León. En las provincias de Burgos, de Segovia y de Soria hay aviso amarillo por lluvias que pueden caer, sobre todo a lo largo de la tarde. Está previsto que a partir de las 6 de esta tarde las precipitaciones se puedan hacer notables, como digo, en puntos de la provincia de Burgos, de Segovia y de Soria. En cuanto a las temperaturas, las mínimas no bajan hoy de los 6-7 grados en puntos de Burgos o de León y las máximas llegan a alcanzar incluso los 25 en la provincia de Valladolid o en otras provincias como Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia o Zamora. Así que, en principio, un día apetecible hoy en Castilla y León, a excepción de ese aviso amarillo que, como digo, a partir de las 6 de la tarde se puede hacer palpable con esas gotas de agua que pueden caer en Burgos, en Segovia y en Soria. A esta hora se circula con normalidad en la red de carreteras de nuestra comunidad. No hay que estar pendientes de ningún incidente y las cuestiones que nos van a ocupar durante estas dos próximas horas de programa, lógicamente, también están relacionadas con lo que ocurrió ayer en Cataluña, con esas elecciones a presidente de la Generalitat, donde el Partido Socialista fue el más votado, el que consiguió un mayor número de escaños con 42, seguido de Junts con 35, 20, Esquerra Republicana de Cataluña, el batacazo del Partido Esquerra fue espectacular, hasta 13 diputados perdió en los comicios de ayer y hace unos minutos Pérez Aragonés, el presidente de la Generalitat, ha reconocido, lógicamente, esta debacle y ha admitido que no va a recoger su acta como diputado en el Parlamento de Cataluña. Su huida del Partido Popular con 15 procuradores, 11 para Vox y todo queda en el aire porque Carles Puigdemont, con esos 35 diputados que ha conseguido Junts, ha dicho que se va a presentar a la investidura y que no renuncia a ser el presidente de la Generalitat. Ya saben que el PSOE obtuvo 7 diputados más, 42 de Salvador Illa, el candidato socialista, pero a priori las cuentas no salen. Si nos basamos en lo que deberían ser los pactos previsibles, como digo, esas cuentas no salen, así que estaremos muy pendientes de lo que ocurre en Cataluña, cómo puede afectar también esto al conjunto de la política nacional. Y ya saben que aquí en Castilla y León tendremos que pasar por las urnas el próximo 9 de junio en las elecciones europeas. Vamos a hablar sobre enfermería. Ayer, 12 de mayo, se celebró ese Día Internacional de la Enfermería. Hoy es el Día de San Pedro Regalado, patrón de Valladolid. También estaremos en la ciudad para conocer cómo están viviendo esta jornada festiva los vallisoletanos y las vallisoletanas. Viajaremos hasta Soria para conocer un proyecto interesante, muy interesante, que mezcla aspectos como el coaching, la psicología y la música para tratar de ayudar a los presos del centro penitenciario de Soria. Como les digo, es un proyecto muy interesante que tendremos la oportunidad de conocer en unos minutos. Y también vamos a poner el foco en el deporte, porque a estas alturas de temporada hay equipos que están peleando por objetivos muy importantes, campeonatos, ascensos y otros que lamentablemente se han quedado a las puertas de conseguirlo. Como el Perfumerías Avenida, el equipo de Salamanca, de baloncesto femenino, que no ha podido conseguir finalmente el título de la Liga Femenina Endesa. Ha perdido los dos partidos de la final frente a Valencia Basket. Desde aquí igualmente le mandamos un fuerte abrazo a la familia del Perfumerías Avenida, que este año no ha podido ser, pero que siempre está peleando por llevarse ese título de campeonas de España. Y también las chicas del Aula Cultural de Valladolid, que han quedado subcampeonas de la Copa de la Reina. Ganaron el partido de cuartos de final el viernes, el sábado las semifinales, y finalmente cayeron en la final frente al Vera Vera, el equipo local que jugaba en casa en San Sebastián, como digo, esa Copa de la Reina de Balonmano. Todo ello lo vamos a analizar hasta las 3 de la tarde. Es la 1 y 7 minutos. Están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos. Comenzamos una nueva semana en la sintonía de Vive Castilla y León, en Vive Radio. Es lunes, 13 de mayo, día de San Pedro Regalado, patrón de Valladolid. En unos minutos estaremos en la ciudad para conocer cómo están viviendo esta jornada festiva, los vallisoletanos y las vallisoletanas. Un día lleno de actividades que ha comenzado con la ofrenda floral y la procesión por las calles de la ciudad. Pero antes vamos a poner el foco en otra cuestión. Ayer, 12 de mayo, se conmemoraba en todo el planeta el Día Internacional de la Enfermería. Una fecha para poner en valor el excelente trabajo de los profesionales sanitarios, enfermeras y enfermeros de todo el mundo, y una fecha que el sector aprovecha para alzar la voz y reivindicar sus derechos y las condiciones que merecen por desempeñar su trabajo. El Consejo Regional de Colegios de Enfermería de Castilla y León aprovechaba también este 12 de mayo para recordar la importancia de las enfermeras en el desarrollo de la salud y en la riqueza de las sociedades. Este año, bajo el lema El Poder Económico de los Cuidados, se pretende incidir sobre el impacto económico que genera la actividad que desarrolla esta profesión. La organización que reúne a los colegios de enfermería de la comunidad reclama un encuentro con el consejero de Sanidad, con Alejandro Vázquez, que sirva de primer nexo para mejorar la comunicación entre las enfermeras y las autoridades sanitarias en un momento clave para la evolución de la salud en nuestra comunidad autónoma. Vamos a saludar a Enrique Ruiz Forner, presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por contar con nosotros en su cadena para reivindicar un poco el día de ayer, que fue el Día Mundial de la Enfermería, y reivindicar un poco las cuestiones que tenemos pendientes en la profesión. El placer es nuestro de poder compartir estos minutos con usted y con todos los oyentes de Vive Castilla y León, cuando es la una y diez minutos de la tarde. Si tuviéramos que hacer un diagnóstico del sector, presidente, ¿cuál es el estado de salud de los enfermeros y las enfermeras en este momento, en Castilla y León? Pues en este momento el estado de salud de la enfermería es un poco crítico, porque llevamos reivindicando ya desde hace mucho tiempo. De hecho, nosotros hicimos un estudio en el año 23, un estudio de la situación de la enfermería en Castilla y León, y es un estudio que además coincidía también en mucho con otro estudio, un macro estudio que hizo el Consejo General de la Enfermería a nivel nacional, y en el que se demuestra que la enfermería hace falta profesionales y que la enfermería está un poco agotada por esta falta de profesionales y por todo lo que ha ocurrido en todo este tiempo atrás desde la COVID-19. No le vamos a echar la culpa a todo a COVID, que también, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros venimos reivindicando ya desde hace tiempo la falta de profesionales y enfermeros, porque estamos por debajo de la medida de los países en nuestro entorno. Entonces, esa es una de las cuestiones que está poniendo en jaque, por decirlo de alguna forma, a la enfermería. Y luego, pues, no sé, necesitamos que se determinen ya nuestras competencias y para la determinación de las competencias tenemos que participar con la administración. Y tenemos muchas cuestiones pendientes, estamos reivindicando la participación de la enfermería en los órganos de decisión, porque la enfermería es una profesión que está dedicada al cuidado y del cuidado solamente podemos hablar los enfermeros. No puede hablar ningún profesional, nada más, nadie más de profesión sanitario. Es el enfermero que tiene que hablar de cuidados. Y tenemos un montón de reivindicaciones que tenemos que tratar y que algunas son urgentes para tratar. Ha puesto usted el foco en diferentes cuestiones. Hablaba de ese déficit de personal, de definir cuáles son las competencias de las enfermeras y de los enfermeros, ese encuentro, esas conversaciones que están pendientes con el consejero para abordar todas estas cuestiones. Y calificaba usted el estado de salud de la enfermería, en este momento en nuestra comunidad, como estado crítico. Vamos a hablar de todas estas cuestiones que acaba de mencionar usted. Si le parece, vamos a comenzar por el lema propuesto por el Consejo Internacional de Enfermería este año, que invita a reflexionar sobre el impacto económico de la profesión. La enfermería, que igual que nos estarán escuchando también en otros sectores, se enfrenta a muchas limitaciones financieras. No están lo suficientemente remunerados tampoco los enfermeros y las enfermeras, ¿verdad? La cuestión económica que nosotros planteamos y que es el lema de este año en el Consejo Internacional de Enfermería, es el poder económico de los cuidados. Pero el poder económico de los cuidados, en cuanto a que si la enfermería pudiéramos desarrollar todas nuestras competencias, la economía y el gasto se reducirían, y se reducirían en mucho. Me refiero a que, por ejemplo, la enfermería es totalmente competente en la cronicidad. Si una enfermera controla al paciente crónico, que hay muchos en nuestra comunidad, por desgracia, y lo controla bien, no tiene que ir al médico. Se evitan ingresos en los hospitales. Se controla mejor la medicación. Y todo eso reduce el consumo. Reduce el consumo en farmacias, reduce el consumo en hospitalizaciones, y el paciente tiene una buena calidad de vida. Entonces, desde ese punto de vista, la enfermería, si nosotros desarrollamos solo nuestros cuidados, se reduce el gasto sanitario a nivel general. Pero, me hablaba usted de la remuneración de los enfermeros. Pues, hombre, entiendo que si nos comparamos, por ejemplo, con otras comunidades, en otras comunidades, los ingresos que tiene un enfermero son superiores a los que tiene nuestra comunidad. No vamos a decir que haya muchas comunidades que nos sobrepasen, pero sí que hay comunidades que nos sobrepasan en meses. Y, además, que son cercanas a la comunidad de Castilla y León. Y esto, además, produce que parte de los enfermeros que salen o que terminan sus estudios y se graduan, se vayan a esas comunidades que van a cobrar más y que van a tener unas condiciones laborales mejores. Con lo cual, es otro problema que también se nos plantea para tener un déficit mayor, incluso, de profesionales en nuestra comunidad. Porque ahora acabarán los próximos egresados de todas las facultades y estamos viendo que se están viendo a comunidades, por ejemplo, como Madrid o el País Vasco, que son comunidades límites, porque, además, tenemos límites de las comunidades autónomas. Con lo cual, la gente, los recién acabados, se van a Aragón o se van al País Vasco o se van a Madrid o se van incluso a Galicia. O sea, que ese es otro problema que también estamos teniendo que también influye en la falta de personal. Ustedes aprovechaban el día de ayer, el Día Internacional de la Enfermería, para solicitar una reunión, un encuentro con el consejero de Sanidad de la Junta, con el señor Alejandro Vázquez. ¿Cuándo fue la última vez que se reunieron, que mantuvieron conversaciones? La última vez que yo personalmente hablé con el consejero Alejandro Vázquez fue el día 7 de junio del 2023. Madre mía, camino de un año. Y desde entonces nosotros estamos demandando una reunión que se nos convoque para hablar de todos estos temas. Y sí que tengo que decir que el día 19 de enero de este año me llamaron desde la consejería para tener una reunión con el consejero, pero dio la casualidad de que ese día yo ya tenía otro evento en Segovia y no podía declinar el evento. Con lo cual lo puse de manifiesto y no he vuelto a tener más contestación. A lo mejor muchos oyentes se lo están preguntando, yo por lo menos sí. Ha dicho usted 7 de junio, ¿verdad? 7 de junio. Sí, se va a cumplir un año en nada, en menos de un mes. En un año da tiempo a reunirse, a cuadrar más o menos agendas. Ha dicho usted que solo lo intentaron una vez y que, bueno, pues desgraciadamente usted tenía otro evento. Pero claro, le quiero preguntar si usted como representante de los colegios de enfermería aquí en nuestra comunidad en Castilla y León, entonces, ¿con quién habla el señor Vázquez sobre enfermeros o enfermeras? Pues entiendo que si nosotros somos los representantes de la enfermería de Castilla y no habla con nosotros, no debe hablar con nadie. Entiendo que no debe hablar con nadie. No están contando con la enfermería para todo lo que está surgiendo a partir de ahora, en todo este año. No han hecho absolutamente ninguna intención de... Porque además nosotros lo hemos planteado ya en varias ocasiones. Nosotros hemos venido a trabajar. Queremos trabajar y queremos participar con la administración en todo aquello que tenga que ver la enfermería. Entonces, pues poco... Además, somos un colectivo lo suficientemente amplio dentro de la comunidad, porque somos 17.900 enfermeros en toda la comunidad que estamos trabajando en el sector público y en el sector privado, pero en el sector público debemos de ser aproximadamente... No sé el número exacto, pero debemos de estar alrededor de los 12.000 enfermeros, que yo creo que somos un número suficientemente importante y una profesión lo suficientemente importante, porque creemos que somos la columna vertical del sistema sanitario y que creo que deberíamos de tener una relación mucho más estrecha en todos estos temas. Claro, y es que además lo decía usted al inicio de la conversación, que al final mejor que ustedes, en este caso usted como presidente, pero bueno, como representante de todos los colegios de enfermería de la comunidad, ¿quién va a saber mejor cuál es la salud de los enfermeros, lo que necesitan, las reivindicaciones, cómo se encuentra el sector que los propios enfermeros, lógicamente? Si es que lo decía usted y no puede tener mayor razón. Claro, y esta falta de conversación, esta falta de comunicación entre la consejería y los representantes de los enfermeros en nuestra comunidad, claro, puede tener repercusiones que las está teniendo, tanto en la calidad como en el coste de la atención sanitaria. O sea, las consecuencias las sufren los profesionales, pero al final las sufrimos todos, como pacientes y como usuarios potenciales. Completamente de acuerdo. La calidad y la seguridad de la asistencia, pues entiendo que se deteriora. Es más, nosotros, retomando un poco la encuesta que nosotros hicimos en el año pasado, en esa encuesta, y además ese mismo porcentaje se hizo también a nivel nacional, como decía anteriormente, y se ha vuelto a hablar últimamente también de esa cuestión, en esa encuesta que nosotros enviamos, por las cuestiones laborales y por el problema que no se resuelve en la situación laboral de los enfermeros, los contratos, y toda esta falta de comunicación viene al final a provocar un desencanto por parte de la profesión y aproximadamente el 50% de los profesores que están trabajando en el mundo, si encontraron a tu trabajo con una remuneración parecida o igual, dejarían la enfermería. Pues esa declaración es impactante, es dura y es la realidad, y nos tendría que llevar a replantearnos muchas cosas, porque al final estamos hablando de una profesión que gran parte es vocación también, el ayudar a los demás, el de verse a esos enfermos, esas enfermas que acuden a los hospitales, a los centros sanitarios para ser atendidos, claro, estamos hablando de muchos problemas, hablaba usted del déficit de personal, esto también repercute lógicamente en que se tengan que hacer más horas para cubrir esos huecos, o para cubrir las bajas, o lo que sea. Y las vacaciones... Las vacaciones, claro, y estamos viendo que su situación de los enfermeros y de las enfermeras en ese caso es precaria y aún así ellos siguen tirando hacia adelante, me refiero que cuántos enfermeros y enfermeras nos encontramos que llevo no sé cuántas horas o llevo no sé cuántos días sin descansar, pero esa vocación que comentamos precisamente es lo que les lleva a seguir hasta adelante, pero no sé hasta cuándo o hacia dónde se puede tensar la cuerda, ¿cuál es el límite? Pues yo tampoco lo sé, pero me gustaría que esto no diese más tiempo y que todos estos problemas... Yo creo que es difícil también, a lo mejor ahora mismo de la noche a la mañana pues tener los 6.000 enfermeros que... Ya, sí, no es una fórmula mágica. Claro, formar a un enfermero se tardan cuatro años mínimo, con lo cual, bueno, pues tenemos... Lo que pasa es que hay que programarlo y hay que preverlo y hay que ver qué situación es la que nos encontramos. Porque otro problema es el de la jubilación, que tenemos muchos profesionales cerca. Efectivamente, nosotros hicimos una encuesta el año pasado y entre el año pasado este y el que viene, en estos tres años se encontrarían en condiciones de poderse jubilar 1.300 enfermeros en Castilla y León. Son muchos. Lo que quiere decir que, bueno, pues, y luego no hay repuesto suficiente porque a lo mejor deberían de ampliarse más o ampliarse, hacer un estudio de las previsiones que vamos a tener a medio y corto plazo y ver qué alumnos tendrían que aumentarse, qué número de alumnos habría que aumentarse en las universidades para reducir todo este déficit que tenemos. Entonces, pues, todas estas cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas y si a nosotros se nos encomienda que hagamos un estudio más profundo de todo esto, pues nosotros lo hacemos y colaboramos con la administración para llevar a buen término todo este déficit y todos estos problemas que estamos teniendo. Seguro que están pensando muchos oyentes. Y las listas de espera, otro de los grandes problemas que luego acudimos a los centros sanitarios, a los hospitales, a nuestra atención primaria y nos enfadamos como pacientes porque lógicamente queremos que nos den una cita lo antes posible y tendemos a pagar esa frustración con el enfermero o con la enfermera que tenemos delante, pero debe saber la gente que esto viene de más arriba, que no es el enfermero el que decide darnos la cita dentro de 15 días y si fuera por él no se atendía ahora mismo. Efectivamente. El déficit lo hay. Y luego el problema con los pacientes y los asegurados es que esto luego repercute y lo tengo que decir también en el tema de las agresiones. Y las agresiones, la mayoría, o sea, muchos de los problemas o parte de los problemas que producen las agresiones es el descontento que hay de los asegurados contra el sistema. Pero nosotros no dominamos el sistema. El sistema lo domina las direcciones generales y la consajería. Con lo cual nosotros ahí no podemos hacer absolutamente nada. Y uno de los motivos, quizás de los más principales, sería el descontento por parte de los asegurados y por parte de los pacientes de no tener una atención más rápida de lo que se está teniendo. ¿Cómo se resuelve? Pues hombre, pues habrá, me imagino que habrá métodos y habrá formas para resolverlo y para eso hay que sentarse y hablar. Una última cuestión, presidente, porque me venía ahora a la cabeza una de sus principales reivindicaciones, que también están motivadas para ese encuentro, es el hecho de que se reconozcan las competencias de los profesionales de enfermería y me venía a la cabeza que hace unas semanas tuvimos la oportunidad de hablar en esta misma sintonía con el sindicato de enfermería SATSE en relación a esa ley de atención en los centros residenciales y centros de día de servicios sociales en Castilla y León. Otro ejemplo más de que el profesional de la enfermería, bueno, pues no se reconoce su trabajo porque se le quiere sustituir por otras personas que con una formación profesional puedan desempeñar la labor que hacen los profesionales enfermeros en las residencias. Claro, esto puede, lógicamente, afectar negativamente a los señores, las señoras mayores que están en estas residencias o en los centros de día que requieren atención y que quizás la persona que les está ofreciendo esa atención no está lo suficientemente preparada porque no es un enfermero o no es una enfermería capacitado para ello. De momento nosotros no vamos a permitir que ningún otro trabajador dentro de las residencias sociosanitarias invada competencias de la enfermería, eso de principio. Y luego, en cuanto a esta ley que se ha publicado recientemente, nosotros estamos teniendo encuentros con las asociaciones de residencias de personas mayores, hemos tenido reuniones con centros sociosanitarias, hemos tenido reuniones con la diputación, hemos tenido reuniones con asociaciones porque veíamos que la ley venía ya a publicarse y que no iba a cambiar más. Entonces, ahora mismo, nosotros lo que estamos esperando es, conforme dice la ley, en la disposición adicional, me parece, o disposición final segunda de la ley, dice que las ratios de los profesionales que vayan a participar en estos centros sanitarios se desarrollarán cuando se publique la ley. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con esa ley de la autonomía de los residentes, del proyecto de vida de los residentes que puedan tener, de las unidades de convivencia, estamos de acuerdo. Pero no podemos dejar de lado a las personas discapacitadas y dependientes y los pacientes crónicos, porque eso va a necesitar asistencia sanitaria por parte de profesionales sanitarios. Y a esas personas hay que tratarlas. Yo no digo que el mayor número de profesionales tenga que ser enfermeros, pero sí que tiene que haber enfermeros y sí que tiene que haber enfermeros lo suficiente, el número y en horas de dedicación por parte de los enfermeros, porque se van a dar cuestiones que son puramente propias de la enfermería. Entonces, en las ratios que se publiquen, y ya le digo que en eso sí que vamos a estar pendientes, tiene que haber enfermeras. Es más, y es que tenemos enfermeras especializadas en geriatría y no hay en ningún centro, en ningún puesto de trabajo específico de enfermera geriatra, que es la otra. Estamos formando a profesionales con seis años de dedicación, cuatro de carrera y dos de especialización, y no las estamos utilizando. No hay puestos de trabajo específicos de esas especialidades, y una de ellas es la enfermera especializada en geriatría, que sería idónea no solamente para trabajar dentro de eso, sino para dirigir incluso el propio centro. Entonces, eso es una de las cosas que estamos reivindicando. Estamos reivindicando también la enfermera escolar. Es que tiene que haber una enfermera en un centro de educación. Es que tiene que haberla, porque la enfermera da educación para la salud, da prevención para las enfermedades. Se puede hablar de un montón de cosas, además de la asistencia que pueda tener, y de los niños crónicos con enfermedades crónicas que están yendo a los centros educativos. Y es que yo creo que está demostrado, y está ocurriendo en otras comunidades, que el número de enfermeras escolares se está aumentando, y a nivel internacional es que está acreditado en un montón de países que la enfermera escolar tiene que existir como figura en un centro educativo. Son muchas las cuestiones, lo están escuchando ustedes, que tienen que ver, lógicamente, con los profesionales de la enfermería. Y queríamos aprovechar este Día Internacional de la Enfermería, que se celebraba ayer, domingo, 12 de mayo, para conocer cuál es el estado de salud del sector de nuestra comunidad. Estado crítico, no lo digo yo, lo ha dicho el presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, el señor Enrique Ruiz Forner, que sin duda es una voz autorizada, y ya lo han escuchado también. 11 meses, camino de un año, sin reunirse, sin mantener conversaciones con el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. Esperemos que sea pronto, por el bien de los profesionales de la enfermería de nuestra comunidad, y por el bien de todos, que al final son los que somos, los que nos beneficiamos también del servicio tan importante que ofrecen las enfermeras y los enfermeros. Presidente, un gusto compartir estos minutos con usted. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por usted. Una y media de la tarde. Seguimos con más cuestiones. Nos vamos a Soria, aquí, en Vive Castilla y León. Te contamos las noticias del día y hablamos de todo lo que pasa en cada una de las provincias de Castilla y León. Mantente conectado a tu ciudad con Vive Radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Soy un hombre muy honrado, no me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan, ni el dinero, ni el amor. Quinequeando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Ay, 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 ay. Ay, ay, amor. Ay, mi morena de mi corazón. Yo lo soñé. Yo lo soñé. Yo lo soñé. Las melodías también resonaban, convirtiéndose en un eco de esperanza. El Ayuntamiento de Soria, en colaboración con Harmony Coaching, ha inaugurado un programa llamado Versos Libres. Y más que una simple melodía, este proyecto busca trazar un nuevo camino en la vida de los internos, siendo un viaje hacia la transformación. Con una duración de un año, esta sintonía de inclusión se propone como un faro de creatividad y de reflexión. Desde el corazón de la cárcel, la música urbana y el flamenco surgen como versos de libertad, componiendo un relato de superación y de cambio. Con la vista puesta en el futuro, el equipo detrás de Versos Libres tiene como meta la producción de un CD que recoja las canciones creadas por los internos, así como la organización de un concierto dentro del propio centro penitenciario. Además, se están explorando oportunidades para que algunos de los participantes puedan presentarse en conciertos fuera de la cárcel, demostrando así su talento y sus habilidades musicales ante un público más amplio. Pero este proyecto va más allá de la música, porque se trata de una herramienta para el cambio social, donde se promueve la reflexión, se estimula el desarrollo emocional y se ofrece un espacio de expresión y crecimiento personal para aquellos que más lo necesitan. En un mundo donde las segundas oportunidades son escasas, Versos Libres está demostrando que la música puede ser una poderosa herramienta para la transformación. Y para conocer un poco más sobre este interesante proyecto, hablamos con el responsable de Versos Libres, Guillermo González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Iván. Buenas tardes. Bueno, enhorabuena por la iniciativa, por Versos Libres. Si te parece, antes de conocer el proyecto, vamos a contarle primero a los oyentes qué es Harmony, qué trabajo realizáis. Pues Harmony es una asociación que llevamos 10 años trabajando en Soria. Sobre todo trabajo con jóvenes de inclusión social, de desarrollo social, de empoderamiento personal. Principalmente utilizamos la música para estos proyectos. Hemos hecho unos cuantos proyectos de Erasmus Plus. Estamos ahora haciendo el Music Lab con el Ayuntamiento de Soria, que es un taller de creación musical con jóvenes, sobre todo música urbana. Tenemos el proyecto de Besos Libres. Estamos preparando un festival también con el Ayuntamiento de Música. También tenemos otra línea de yoga, desarrollo personal, cosas más de meditación, etcétera. Bueno, hacemos muchas cosas, pero bueno, sobre todo eso, un poco enriquecer al individuo desde dentro y ayudar a la inclusión y a los que más dificultades tienen también para adaptarse al mundo. Estás hablando de Harmony en plural. Nosotros estamos compartiendo estos minutos, esta entrevista en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León, con Guillermo González. Pero en Harmony no estás tú solo, ¿verdad? Efectivamente. Tenemos un equipo que sobre todo estamos trabajando el tema de música y luego tenemos otra parte, que sería la dedicada a temas de yoga y de meditación, terapias. De eso se encarga Belén Andreu y en la parte musical andamos con Adán Santiago y con Shalo Cantor, que son mis correligionarios, mi lugar teniente. Creo que vamos allá a todas partes a hacer nuestros proyectos de música y a hacer canciones. Estás hablando de música, de relacionarse con los jóvenes, pero también con personas más adultas, personas que tienen más edad y también de todo este tema, este campo de la educación emocional, las terapias sensoriales. En definitiva, estabas hablando también del coaching. ¿Qué importancia tiene el coaching hoy en día? Porque es verdad, Guillermo, que es una cuestión quizás hasta hace unos años desconocida para el gran público, que no se solía hablar tanto de ello. Pero es verdad que de un tiempo a esta parte, el coaching prácticamente forma parte de nuestro día a día. Asistimos a muchas terapias, muchas charlas que se forman. ¿Cuál es la importancia que tiene para el ser humano en nuestro día a día? Algo como el coaching. Bueno, yo creo que principalmente es que nos hemos abierto a eso, al valor de la conciencia, el valor de estar bien por dentro. Lo que decía antes, entonces realmente necesitamos, todo el mundo necesita algún tipo de ayuda. Entonces, en ese sentido, creo que el coaching facilita acercarnos a nuestra mejora personal sin llegar a sentirnos que estamos enfermos. No necesito un psicólogo o un psiquiatra, sino simplemente es un acompañamiento que me ayude a lidiar con todo el saco de piedras que traigo desde que nací. Y al ir desarrollando mis mejores capacidades y mis talentos para poder funcionar en el mundo de la mejor manera y lograr el éxito, según cada uno considere el éxito, que merezco y que necesito. Entonces, creo que eso es una ayuda necesaria absolutamente para todos de día a día. Entonces, yo creo que en ese sentido el coaching se ha popularizado porque es fácil, es sencillo, lo hacemos con las mismas herramientas que utilizamos habitualmente, no implica salir de nuestra línea de trabajo. Y de hecho, es intentar encontrar cuál es realmente tu objetivo real en la vida y dirigirte hacia él. Entonces, creo que es muy, muy importante. Y gracias a unir, a vincular dos elementos como el coaching y como la música, entre todos estos proyectos que lleva realizando desde hace 10 años Harmony en Soria, en la provincia soriana, pues ha surgido un nuevo programa, el programa Versos Libres, que se lleva a cabo en el centro penitenciario de Soria. Lo hemos comentado en la presentación, Guillermo, pero cuéntale a los oyentes de Vive, Castilla y León, en qué consiste y cómo surge la idea de crear este programa Versos Libres. Pues muy resumidamente, Versos Libres es un proyecto de educación social dedicado a facilitar la reinserción de los internos del centro penitenciario de Soria. Eso así, en resumidas cuentas. Y lo que hacemos con ellos es trabajar a través de la música, efectivamente, el desarrollo de sus capacidades, de la creación musical. Entonces, tenemos un objetivo social que sería poner en valor la sensibilidad, su sensibilidad, y estimular su reflexión, y impulsar el desarrollo de la inteligencia emocional, de hacerte cargo, porque lo bueno que tiene la música o la creación musical es que salen cosas que no están en tu consciente. Entonces, te trae líneas de trabajo que tú no estás queriendo ver, pero que están ahí, y realmente tú te conviertes en tu propio maestro, que es una parte muy interesante. Y luego, por otra parte, facilitar el empoderamiento personal de ellos, ver cómo se sienten después de crear y de que los demás admiren y respeten lo que ellos están creando y lo valoren. Entonces, ese sería un poco el trabajo psicomocional, digamos, que estamos haciendo con ellos, con la excusa de que vamos a hacer un disco, que es lo que vamos a hacer, y que vamos a hacer un concierto, y además también ahora ha surgido la posibilidad de que van a venir a tocar este festival, que está un poco todavía en el aire, pero bueno, que estamos ahí preparando con el ayuntamiento, pues quizá van a venir varios presos allí a interpretar sus canciones también. Y la idea surgió, pues como tú estabas diciendo, en todas estas cosas que andamos haciendo, pues un paso más van apareciendo, no van apareciendo de alguna forma el, oye, si hacemos esto con el centro penitenciario, oye, pues sería una buena idea, vamos a intentarlo. Y porque vemos cómo está funcionando, llevamos dos años trabajando con el Music Lab, con chavales, sobre todo muchos de ellos inmigrantes, chavales recién llegados a Soria, y realmente está funcionando impresionante, ¿no? Tanto por su parte, cómo están creando, como todo lo que está surgiendo a raíz de todo esto. Y entonces vimos que una línea podía ser, también porque nosotros trabajamos especialmente con música urbana, ¿no? Entonces creíamos que el centro penitenciario era un buen lugar también para trabajar con esas herramientas, ¿no? Porque no necesitas ser músico, saber tocar en un instrumento, aunque luego ha surgido algunos participantes que tocan guitarra, y entonces también estamos haciendo ahí dentro un pequeño grupo para tocar versiones, que también irán al directo que haremos allí en el centro penitenciario. Qué bueno, qué bueno. ¿Y desde cuándo lleváis con el proyecto en el centro penitenciario, con los internos? Pues es un proyecto de un año porque, bueno, el tema del trabajo social son las financiaciones. Entonces, aquí en este caso hemos tenido la enorme suerte de formar parte del programa 4Chains de la Fundación La Caixa, de que elegiese nuestro proyecto, y una de las exigencias, digamos, es que los proyectos tenían 12 meses máximo de duración. Entonces comenzamos el 1 de noviembre y terminamos el 1 de noviembre, pero andamos buscando otra nueva financiación para continuarlo, porque además queremos hacer un documental, tanto por parte de la dirección del centro penitenciario como los propios internos y nosotros. Estamos viendo que funciona tan bien y que es tan bonito y tan potente que nos gustaría reflejarlo en un documental que pudiese salir de allí, porque, claro, también todo lo que ocurre en los centros penitenciarios ocurre dentro. Nosotros no podemos grabar nada, con lo cual estas cosas se quedan muchas veces entre nosotros. La sociedad no se entera de ellas y tampoco recibe sus beneficios, porque, claro, lo que están escribiendo estos hombres, sobre todo estamos haciendo letras de rap, letras de trap o de drill, de música urbana, y realmente están escribiendo cosas algunas muy potentes que podrían abrirte mucho la cabeza, o sea, ayudar de alguna forma a la sociedad a crecer también y a recibir input positivos desde esos elementos, digamos, que parece que están al margen de la sociedad, que centros penitenciarios, esta gente, pues realmente pueden aportar mucho a la sociedad. Imagino que en muchos casos las propias letras y esas composiciones tengan que ver con experiencias personales, que te estén contando algo que han vivido, algo que conocen de primera mano y que a través de la música se atreven a expresarlo y a contárselo al resto del mundo. Tal cual, igual, exactamente lo que tú dices. De hecho, es un poco lo que les proponemos, ¿no? Un tipo de catarsis de saca, saca todo lo que eres, habla de ti, ¿no? Es verdad que hay determinados referentes en la cultura urbana, ¿no? El ego, la chulería, el tal, que están presentes, ¿no? Pero, claro, cada uno al final se lo lleva a su terreno. Bueno, entonces, los niños, desde que te cuentan todo lo que hacían, o sea, todas las razones por las que están en prisión, todo lo que han hecho por ahí, sus pechorías, entre muchas cobillas, y la parte en la que se ponen más emocionales, y, bueno, pues tocan temas como la soledad, por ejemplo, las sensaciones de abandono con respecto a ese grupo de amigos que ahora, cuando están en prisión, pues ya no funciona, o no sé, el otro día uno de ellos escribió una letra sobre política, por ejemplo, porque le parecía que no estaba bien el sistema político, el sistema político en serio, que si los ricos tienen ventajas, o sea, que todos son ellos hablando de su perspectiva, pero yo creo que en muchos casos una perspectiva muy interesante, muy enriquecedora para todos. Sí, sí, y según lo estás contando, está claro que están encantados con la iniciativa, que además vosotros también, porque es un proyecto de un año que tenéis la intención de, ojalá, poder ampliarlo y también intentar llevar a cabo, intentar poder grabar ese documental también para que todo el mundo, más allá de las actuaciones, porque al final la actuación o el momento del concierto o de escuchar el CD, nos quedamos con el resultado final de todo el proceso, pero no vivimos precisamente cómo se ha llegado hasta ahí, ¿no? Y quizá el documental sea una manera de mostrar cómo es el día a día, cómo se trabaja, cómo se llega finalmente a ese resultado final, porque no sé cuánto duran estas sesiones, cuántas veces a la semana visitáis el centro penitenciario, ¿cómo es este contacto con los presos? Pues nosotros vamos una vez a la semana, de hecho vamos esta tarde justo, todos los lunes dos horas y media, tres, lo que pasa es que luego también hay mucho trabajo luego en casa, o en el estudio vamos de rehacer esas letras y de sobre todo producir las canciones, ¿no? Musicalmente, de darle toque, comprimir, ese tipo de cosas técnicas, ¿no? Pero sí, lo que tú dices es que realmente lo interesante de todo esto no es tanto en sí mismo el resultado, que es muy potente, sino todo este proceso, ¿no? Y claro, nosotros salimos todos los días impresionados de ello, o sea, felices de estar haciendo algo así y claro, te das cuenta de cuánta violencia, qué vidas tan duras han llevado todas estas personas y cómo esto pone en valor la sensibilidad y la creatividad, cómo de repente algo poco útil para una sociedad tan materialista como la que vivimos actualmente, como crear, hacer música, hacer letras, si no tienes éxito o no da dinero, como que no existe, ¿no? Pero cómo eso en sí mismo es un valor, ¿sabes? Y es una herramienta potente que les ayuda a sentir que tienen un valor y ver cómo van cambiando, se va modificando su conciencia de sí mismos, cómo están cada vez más orgullosos y más subidos con sus canciones y ya se las enseñan a todos y entonces vienen otros nuevos porque las están escuchando allí en los chabolos y vienen los funcionarios, oye, que me ha dicho Iván, tal, o sea, que esta letra nueva que ha hecho, que quiero escuchar, o sea, es impresionante cómo se están compartiendo y cómo se está difundiendo todo esto y en esas personas que el primer día que les ves están como un perro paleado, ¿sabes? Las sensaciones es que están fastidiados, están tristes, están bajos, y entonces ir viendo todo eso y el poder que tiene el conectar contigo mismo, o sea, creo que eso, es una herramienta muy buena el documental por poder ver todo, ¿no? Y de cara al futuro, porque al final estos internos, estos presos, son personas que ahora mismo están en el centro penitenciario de Soria, pero que en un futuro, puede ser dentro de unos meses, dentro de unos años, sea cuando sea, van a volver a la calle, van a volver a salir, tienen que, pues no sé, reengancharse, ¿no?, a la sociedad y quizás este proyecto, a través de la música, a través del coaching, les puede permitir una vía de escape de cara al futuro también, ¿no?, poder buscarse la vida en este campo, ya sales con cierta experiencia relacionada, pues comentabas el hecho de que tocaran determinados instrumentos, que estuvieran componiendo ellos mismos las propias letras, al final es un contacto con la música que, quién sabe, si en el día de mañana les puede también proporcionar una oportunidad de futuro, ¿no?, para sus vidas. Totalmente, todo esto está dentro de los objetivos y además lo estamos viendo, concretamente uno de ellos, que se hace llamar Piquete 45, ¿no?, es su ACA, este chico es su máquina, es un chaval de Pamplona, que ya iba a grabar algo antes de entrar, entonces le da muy bien escribir letras, el drill y todo esto, y, por ejemplo, ha salido de permiso hace un par de meses y lo primero que hizo nada más salir de permiso fue comprarse un móvil llamarme para que le mandase todas las canciones que tenía suyas para repartirlas, enseñárselas a los amigos, ahora unos de ellos que estaban allí trabajando con nosotros, uno de los internos, les han mandado a otra prisión, en esa otra prisión hay amigos, porque encima esta gente, muchos son de bandas callejeras, entonces hay amigos de la banda, de los otros, que además eran bandas enemigas, rivales, y hicieron un pacto para poder estar en nuestra actividad, y entonces ahora se llevan bien, y entonces me han pedido que le mande el CD a esa prisión para que lo puedan escuchar los otros amigos de allí, o sea, ves que realmente todo esto tiene una repercusión externa, o sea, y una repercusión que puede, pues efectivamente, estar motivado como, oye, yo me siento artista, quiero ver esa faceta mía de artista, quiero probar o quiero trabajar con esa faceta mía de artista en el mundo, en el mundo exterior, entonces ya está hablando del futuro, pues quizá en un año estoy fuera, pues voy a ir con vosotros a grabar ahí a vuestro estudio, porque voy a seguir con este proyecto, o sea, concretamente el Piquete 45 está con un plan de dedicarse a la música, o sea, que no es una utopía, ni es una cosa imaginada, sino que es que realmente está pasando ahí, en ese caso, y ya te digo, que con muchos más detalles, o muchas más ramas que van surgiendo. Pues es importante también que se lo tomen en serio, y este ejemplo que nos acaba de poner Guillermo González es una muestra de que el proyecto es interesante, de que el proyecto está triunfando, está despertando el interés y la atención de los internos, que imagino que tampoco en muchos casos sea sencillo, porque al final cada uno tendrá sus gustos, sus preferencias, y al final conseguir reunir a tanta gente alrededor de la música y de este proyecto, pues sin duda merece la pena destacarlo, por eso hemos querido compartir estos minutos con Guillermo González, en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León, seguro que muchos sorianos y sorianas que nos estén escuchando ya conocen el trabajo que lleva realizando durante los últimos diez años Harmony, pero también queríamos que todos los vecinos y las vecinas de nuestra comunidad, de Castilla y León, descubran que es Harmony, y que entre esos muchos proyectos están llevando a cabo versos libres en el centro penitenciario de Soria, y a través de la música estos internos, estos presos, bueno, pues se están formando, están consiguiendo, quién sabe si una oportunidad de futuro, y además vamos a tener la oportunidad de escucharles, porque entre todas las composiciones que están haciendo, acabarán publicando un CD, que como bien nos comenta Guillermo, bueno, pues tendremos la oportunidad de escucharlo, y sentir el trabajo que se está haciendo, ojalá también haya documental, y ojalá también se consiga poner en marcha, Guillermo, como decías, ese concierto, para que todo el mundo pueda disfrutar de este gran trabajo que estáis haciendo, ha sido un placer compartir estos minutos contigo, conocer todo lo que hacéis en Harmony, conocer versos libres, darte la enhorabuena de verdad, y nada, desearte que sigáis así durante mucho tiempo, que la verdad que es un gusto conocer este tipo de historias, y que al final, pues la gente se vuelque, con este tipo de proyectos para ayudar a gente que lo necesita, un fuerte abrazo Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias a ti Iván, un abrazo muy grande para todos. Este disco va a ser el número uno de España, lo digo antes de que lo sea, así como Gilea, poniendo 15 cielos antes de la pelea, a mí no me importa quien no me crea, cualquier quien tiene que confiar en mí soy yo, y con eso, todo contra quien sea. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor, y te lo contamos, para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana, escucho noticias, escucho entrevistas, soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es un transistor a todos lados, hasta a dormir. Era un momento en el que escuchaba también la radio, y empezaba a descubrir. La radio se echaba un hombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. De lunes a viernes, a partir de las 7 y 10 de la mañana, tiempo para ahondar en la actualidad agrícola y ganadera, de la mano de Jaime Sánchez Cuellas. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Vive lo tuyo. Es la una y cincuenta y dos. Faltan ocho minutos para llegar a las dos de la tarde. Y este sonido que están escuchando es el que hace unos minutos sonaba en las calles de Valladolid. Porque hoy, 13 de mayo, se conmemora en la capital vallisoletana el día de San Pedro Regalado. El día del patrón de la ciudad de Valladolid. Un día muy especial, lógicamente, para todos los vecinos y las vecinas de la ciudad. Día festivo en Valladolid. Si no que se lo digan a Diego Rivera, Lidia Veiga, Alberto Sánchez Casado. Estamos aquí aguantando el fuerte. Ángel de Jesús a los mandos técnicos. Un servidor. Y también nuestra compañera Adriana Diez. Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Y has estado esta mañana viviendo la ofrenda floral y también el comienzo de la procesión de San Pedro Regalado, ¿verdad? Así es. En un día donde el tiempo no sonríe y la emoción se siente en el aire, Valladolid se viste de fiesta para celebrar el día de su patrón, San Pedro Regalado. Y bueno, pues vamos a presentar las actividades. Sí, son muchas actividades las que hay programadas para el día de hoy en la ciudad. Pero bueno, por la mañana ha tenido lugar esa procesión. Eso es. Comenzaba a las 11. Ha habido una ofrenda floral previa. Y luego, como digo, la procesión por las calles de la ciudad de Valladolid, imagino que con mucha gente, ¿no? Mucha gente. Mucha gente y la gente muy emocionada por el día de hoy, sobre todo. Y bueno, a las 11 nos hemos acercado ahí con el micrófono de Viverradiomano. Eso es. Y hemos presenciado un espectáculo de jotas, lo primero, que nos deleitaban con alegría y entusiasmo de los jóvenes y adultos que bailaban el compás de la música tradicional. Y bueno, vamos a hablar con algunos de los presentes para conocer cómo van a disfrutar de este día tan especial. Así se sonaban. ¿Cómo van a celebrar ustedes San Pedro? Pues como patrón de Valladolid. ¿Van a asistir a la procesión? Pues ahora vamos a ir a la catedral, pero luego nos volvemos para casa. Con muchas ganas y mucha fiesta. ¿Va a ir a la procesión? Sí, sí, sí. Eso está de por completo corazón. A mí estas cosas me gustan mucho. La procesión y las cosas de la iglesia a mí me gustan. Pues como un día normal. Pues ya lo estás viendo. Ahora van a bailar los niños y luego nosotros bailamos a la tarde, las personas adultas. Y bueno, pues bailando. Sí, a nosotros sí. Porque nos gusta vestirnos y nos gusta bailar. Aunque ya somos mayorcitas, pero todavía aguantamos. Seguimos disfrutando de esto. Como llevamos muchos años, pues la verdad es que esto no se te olvida. Así es que seguimos disfrutando de San Pedro. Tiene que venir la otra generación que están bailando ahí los pequeñitos, porque nosotros ya con el tiempo nos tendremos que retirar. Pues mira, lo primero, venir aquí a escuchar las jotas y a ver bailar. Y bueno, pues a oír música, que a mí me gusta mucho la música. Precisamente la procesión es lo que nunca he ido, la verdad. Pero bueno, lo mismo, este año estoy más libre y voy a la procesión. Ya veremos. Porque soy vecina de aquí, de San Pedro. Entonces creo que debo de ir a la procesión. Con mucha ilusión y que al ser mi patrón, pues tenemos mucha fe en él y que nos proteja para todo este tiempo. Pues mira, viniendo a ver ahora todo de las jotas, luego la procesión y luego me iré a la feria medieval, vamos, donde están los puestos. Así. Y luego a la tarde todavía no me lo he pensado. Porque yo no estoy de aquí, solo por curiosidad. Pues yo he ido a misa esta mañana y ahora viniendo a ver la procesión y viendo la ofrenda floral que le están haciendo al santo. Y yendo a los toros, que San Pedro Regalado es el patrón de los toreros. Y estas son las declaraciones de la gente que se encontraba allí en la plaza de El Salvador. Y ahora vamos a escuchar al alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, que también se sumaba a la celebración con sus felicitaciones y una petición muy especial al patrón, marcando el inicio oficial de las festividades. En este día tan importante para todos los vallesoletanos y vallesoletanas. Lo primero que nos corresponde decir al equipo de gobierno es feliz día del patrón a todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Valladolid en este día tan especial como es el día de San Pedro Regalado. En segundo lugar, un propósito que a mí me parece fundamental, un propósito de deseo para todos y cada uno de los vecinos y vecinas. Es que todo aquel que quiera trabajar pueda trabajar, tenga empleo y todo aquel que quiera mejorar su empleo pueda mejorar su empleo, pueda mejorar las condiciones laborales. Yo creo que ese es el principal propósito que yo les quiero transmitir de manera generalizada en este día tan importante para la ciudad de Valladolid. Por supuesto también yo le quiero pedir al patrón porque este país tenga cada día una situación más estable, porque si España tiene estabilidad, eso es el mejor de los signos de progreso. Y eso rendará en el beneficio de una ciudad como es la ciudad de Valladolid. Estamos escuchando después de las palabras del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, este sonido, las jotas, las dulzainas, sonido mítico, folclore castellano en la ciudad de Valladolid en un día, Adriana, que al igual que durante todo el fin de semana se van a suceder las actividades festivas relacionadas con el día de San Pedro Regalado. Exactamente, porque la jornada continuaba con actividades para todos los gustos, desde un desfile muy peculiar de mascotas hasta la Feria Internacional del Disco en la Plaza Portugalete. Hay opciones para cada vallisoletano y vallisoletana que deseen sumarse a la fiesta. Y para aquellos que deseen prolongar la celebración, la música en directo tomará protagonismo también, porque a las ocho y media de la tarde la Orquesta Panorama amenizará la Plaza Mayor, mientras que la Orquesta Tucán Brás llenará también el ritmo de la Plaza Carmen Ferreiro. ¿Y a cuál vas a ir tú? ¿A Tucán Brás o a Panorama? Yo creo que me decanto por la Panorama. Venga, vamos a escuchar la Orquesta Panorama. La Orquesta Panorama es una de las orquestas más reconocidas en nuestro país. Para algunos la más importante de España, junto a por ejemplo la orquesta también gallega París de Noia, que ayer actuaba en otra localidad vallisoletana, como es el Laguna de Duero, que también está celebrando sus fiestas patronales en honor a San Pedro Regalado. Así que feliz día para todos los vallisoletanos y las vallisoletanas, que disfruten de esta jornada festiva. Y si se acercan al concierto de Panorama o de la Orquesta Tucán Brás, pues que bailen, que canten y que aprovechen, como digo, este lunes festivo. Nos estamos acercando a las 2 de la tarde. Les vamos a dejar en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Y a partir de las 2 y cuarto, más cuestiones, más asuntos aquí en Vive Castilla y León. Gracias Adriana. Gracias a ti, Iván. Gracias a ti, Iván.